Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida viendo el enésimo caso de empresa o evento que se arruina por abrazar el progresismo. En este caso ha sido el Salón Erótico de Barcelona. Que tras dejarse guiar unos años por las monsergas feministas ha terminado por cerrar sus puertas este año. A estas alturas, ¿llamarlo crónica de una muerte anunciada sería demasiado topicazo? Pues me he topado con el último ejemplo de que los progres y las feministas viven en una dimensión aparte totalmente desconectada de esta realidad. En este caso el ejemplo está protagonizado por Carla Galeote, una feminista española adscrita a la corriente feminista de Irene Montero y del Ministerio de Igualdad. ¡Tengo miedo! Una feminista pijoprogre cuyas principales redes sociales son Instagram y sobre todo TikTok. Para que vayáis ubicando la calidad de lo que vamos a ver. En esta última red, Carla Galeote ha publicado hace unos días un vídeo en el típico tag de ir ordenando personajes de Disney, cosa que en principio no tendría nada malo ni reseñable. De no ser que no es que lo haya hecho ordenándolos de mayor a menor según le gustan o por el orden de preferencia de las pelis. No, nada de eso. Carla ha decidido jugar a ordenar los personajes Disney del más machista al más feminista. Vamos a ordenar los personajes Disney del más machista al menos machista. Que me ha gustado mucho este juego, va. No me gusta eso. Sí, ese es el nivel del fanatismo al que pueden llegar actualmente los progres. Y que conste que no le estoy dedicando el vídeo a esta muchacha por el simple hecho de haber decidido jugar a este juego. Se lo estoy dedicando porque resulta que no lo podría haber hecho de la forma más equivocada. Literalmente, toda la lista está equivocada. Tanto los que ella cataloga como machistas, como los que cataloga como feministas. Todo mal. Es que todo mal de principio a fin. Así que he decidido pasar un buen rato y haceroslo pasar a vosotros desmontando toda esta sarta de chorradas dichas en un tiempo récord. Respirar hondo que os va a hacer falta coraje. Adelante con la intro. Agarraos el culo porque empezamos fuertes. Jasmine, Jasmine es una reina. Es súper feminista la tía. O sea, además, es reivindicativa. Es, tú sabes, o sea, que le viene a Aladín y le dice Tú, cállate, yo quiero ser sultana. O sea, la vamos a poner en el ocho. Jasmine, súper feminista, con un ocho de nota. Para empezar, Jasmine no manda callar ni manda paseo a Aladín. Ella se termina enamorando tan locamente de él como el de ella. O es que acaso la canción de Un Mundo Ideal no significa nada para ti. Tanto es así que le termina perdonando el haber estado mintiéndola desde el primer momento que estuvieron a solas. Es gracioso porque las feministas de La Cuerda de Carla equiparan que un hombre mienta o exagere para conseguir algo con ellas a una violinización en toda regla. Pero este detalle, que no es cosa pequeña, puede no parecer suficiente. Así que aquí va un poquito más. Jasmine utiliza su sensualidad para sacar ventaja de Jafar haciéndole creer que de alguna forma se ha cumplido su deseo de que ella se enamore de él. Esto, ¿qué era aquello que decía el feminismo de la sexualización y los personajes construidos para no sé qué de la mirada masculina y todo ese rollo? En fin, empezamos mal, pero sigamos. Elsa, otra reina. Otra reina que ella no quiere ni amor romántico tóxico ni cosas estas raras. Ella quiere mandar, ella quiere poderío. Por lo tanto, muy bien, una gran feminista. El amor romántico es tóxico y una cosa rara. Vaya, Rachel Segler acaba de hacer una nueva amiga. Pero mira, aquí tengo que darle algo de razón a Carla Galeote. Que Elsa quiera mandar es un gran argumento para calificarla como feminista. Porque es que las feministas solo piensan en eso. Mandar, mandar, mandar más y seguir mandando. Aunque sus decisiones consigan de hecho exactamente lo opuesto a lo que pretenden. Hola, Nina, tía, me has asustado un mon. Me has asustado, hija. Vaya, resulta que tienes gato. Y Satisfyer ya sabemos que también tienes. Solo te falta el Lexatin para tener todo el pack de Charo Premium. Pero tranquilos que esto han sido tan solo los aperitivos, los entremeses. El verdadero plato fuerte comienza ahora y es posible que acabéis con ardor de estómago. Muy atentos. Scar es feminista, si lo digo. Es feminista porque puede ser un poco mala persona, que yo creo que lo que es es ambicioso, you know. Pero usa a las hienas, la cual de ellas hay mujeres, para conquistar. No le hace asco a ningún género. Por lo tanto, sí, lo vamos a poner en un 6, sí. ¿Espera qué? Scar, feminista con un 6 de nota. Hay tantas cosas mal, pero tantas cosas mal en estos segundos de vídeo, que he tenido que posponer mis vacaciones para encontrar la forma de resumirlas. Para empezar, fijaos en los términos que usa. Para Carla Galeote, un personaje que mata a su hermano para conseguir el poder absoluto del reino y culpa a Simba de la muerte de su padre creándole un trauma. Que instaura una dictadura que pone a todos los habitantes del reino en estado de terror constante y arruina el reino para centrarse solamente en su propia satisfacción. Para Carla Galeote, un personaje así es simplemente un poco mala persona y, bueno, algo ambicioso. Una forma de ver las cosas que, desde luego, explica mucho sobre el feminismo actual. Pero es que fijaos en todos los argumentos de Carla. Utiliza a las hienas entre las cuales hay mujeres. De repente ser un hombre y utilizar a mujeres como simples herramientas para conseguir tus fines personales es algo súper feminista y empoderador. De verdad que yo intento analizar estas cosas siguiendo la lógica. Pero es como intentar aplicar las leyes de la física a los Looney Tunes. Pero venga, vamos a enumerar los hitos feministas de Scar. Yo soy el rey y haré lo que me plazca. Si fueras la mitad de rey de lo que Mufasa era... ¡Diez veces mejor que él! Bueno, para ser justos, aquí Scar se ha comportado como el aliado de promedio cuando se queda a solas con una mujer. No, lo digo de verdad. Esta escena refleja la perfección como funciona el feminismo. Cuando a Scar no le gusta lo que dice Sarabi le da un guantazo para hacerla callar que es lo que hace el feminismo con las mujeres que no bailamos a su son. Pero es que aún hay más. Existe una escena eliminada en la que tras convertirse en rey Scar le insinúa a Nala que quiere que sea su reina. Y ante el continuo rechazo de esta Scar monta en cólera y la destierra ordenando a las hienas que la expulsen de los límites del reino. Todo muy en el rollo alíade feminista tratando con las mujeres que no somos feministas. Mi teoría de por qué Carla considera a Scar feminista es porque se le quedó grabada la escena donde se le equipara con Hitler y por eso lo ve como a uno de los suyos. Como dice este comentario del directo que le dediqué al tema en Alguienada Café otra prueba más de que el feminazismo it's a real thing. Pero si hemos tenido nuestra buena dosis de meter en el feminismo a personajes que no lo son podría faltar calificar de machistas a personajes que tampoco lo son. Este es un machista, este es un machista de manual tanto cuando era príncipe como cuando es bestia porque vamos, o sea, tú eres un machista de manual, si lo digo. Y aparte, príncipe. De nuevo no voy a ser yo la que hable sino que voy a dejar que lo haga la propia película para que vosotros decidáis si el príncipe de la bella y la bestia es un machista. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Aaah! ¡Madre mía! ¡Qué machista eso de arriesgar tu propia vida contra una manada de lobos para salvarla de una mujer! Pero uno de los argumentos más utilizados contra esta película es que es un romance forzado porque el príncipe retiene a Bella como prisionera, cosa que es parcialmente cierta, ya que en cierto punto de la película, Bestia decide liberarla por completo cuando se da cuenta de que su padre la necesita, pero aun cuando ella permanece en el castillo de la Bestia, así es como este trata a su prisionera. Cierra los ojos. Es una sorpresa. ¿Puedo abrirlo ya? No, no, aún no. Espera aquí. ¿Ahora ya puedo abrirlos? ¿Preparada? ¡Ya! No puedo creerlo. Jamás en mi vida había visto tantos libros. ¡Qué manera más machista, violenta y desconsiderada de tratarla! ¡Y alguien llame al Ministerio de Igualdad! Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. No, él no. Él no lo es. Él no lo es. Y además respeta a las mujeres un montón. Porque sí. Muy bien. Tú sí. Tú eres un aliado, de verdad. Nos ha fastidiado. Linguini, un personaje al que en su vida ninguna mujer le ha hecho ni caso y de repente se ve en la mira de la chica más guapa de su entorno profesional, la cual le mangonea como quiere más de una vez en toda la película. No me sorprende que este sea el aliado de perfecto para Carla Galeote. Un chico inseguro, sin experiencia con las mujeres, al que poder manejar como ella quiera. Tú eres un buen aliado feminista. ¿Dónde está tu honor, basura? Este sabes qué me pasa. Que a todo el mundo le gusta y a mí no me gusta. Carla, aquí no es que se te haya visto el plumero. Es que se te ha visto el armario de limpieza entero. De verdad os lo digo. Este vídeo es oro que va ganando quilates con cada segundo que se reproduce. A todo el mundo le gusta y a mí no me gusta. Claro, esa es la esencia del feminismo. Detestar y aborrecer cosas que al resto del mundo le parecen encantadoras. Y ojo al motivo por el que no le acaba de gustar, Flynn Rider de Enredados. Porque me parece raro. No me fío. No me fío. Lo vamos a poner en un 4 porque no es príncipe. Y por lo tanto, como no es institución monárquica, no lo hago tan machista como un príncipe. ¿Sabes? Pero... no. Ahí demostrando que las feministas no sois unas obsesas de la política, que la mezclan con absolutamente cualquier cosa. Claro que sí. Claro, Flynn no es institución monárquica. No como Scar, al cual ella adora. Que usurpa el trono real de una república federalista. ¿No te fastidia? Es que a estas alturas ya no sé qué hacer. Si reir o llorar, de verdad. La Cenicienta. La Cenicienta es que no es que sea machista. Es que es víctima del patriarcado. Entonces la vamos a tener que poner en el 2. Sí, es víctima del patriarcado. Lo siento mucho. La Cenicienta, víctima del patriarcado. Hasta ahora había hablado de esta gente como alguien que vive en una realidad paralela. Pero es que esta afirmación ya es directamente invocar al Doctor Extraño y hacer que te lleve a 200 universos de distancia. Vamos a ver a Cenicienta siendo víctima del patriarcado hetero y falocéntrico. Nunca dejo de cumplir lo que prometo. Pero te pasas de lista. Este collar es el complemento perfecto a tu tocado. ¿Estás de acuerdo, Drisela? No, no lo estoy. Yo creo que... ¡Ese collar es mío! ¡Eres una ladrona! ¡Devuélvemelo! ¡No! ¡Mira, mamá! ¡Esa es mi banda! ¡Que me la hace! ¡Dájenla! ¡Eso también es mío! ¡Y eso también es mío! ¡Y eso también es mío! ¡Y eso también es mío! ¡Sóltalo! ¡No la hagas de la vida! ¡Niñas! Niñas, ya es bastante. Dense prisa o llegaremos tarde. Ya saben que no me gusta que se alteren. ¡Pobrecita! El patriarcado la ha dejado hecha unos zorros. Ahora, en serio. Quien hace la vida de Cenicienta un infierno opresivo no es ningún hombre. Son su madrastra y sus hermanastras, que son todas mujeres. De hecho, es un hombre, el príncipe, quien la saca de esa situación enamorándose de ella y llevándosela consigo. Lo siento. Ella no. Ella no. Ella es la mejor. La vamos a poner en el día. Ella es la mejor. Igual, es que no he visto la versión extendida de Ralph el Demoledor. Pero, ¿qué hace exactamente Vanélope para que se la pueda considerar la mejor feminista? Ah, bueno, ser una niña pequeña que se la pasa toda la película comportándose de una manera infantil. Y claro, eso para las feministas es una conducta modélica a seguir. Claro, tío. Es que Moana también es una pedazo de feminista. Es una feminista interseccional, ¿sabes? Es que nos enseña a todas las demás lo que es el feminismo, de verdad. Breve recordatorio para gente como Carla Galeote. Feminista interseccional con derecho a explicarle a las demás mujeres lo que es el feminismo significa una cosa. Mujer que se da la casualidad de que no ha nacido blanca. Aún así, fijaos que Scar sigue quedando por delante de Moana en cuanto a poder feminista. Para flipar. No, tendremos que volver a empezar porque ella es la más feminista. No, 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 no. De volver a empezar ni a hablar. Yo no vuelvo a pasar por esto otra vez. Esto se acaba aquí, Carla. Porque es que no has hecho tu top en base a hechos y datos objetivos de los personajes, sino en base a como a ti te gustaría que fueran. Por eso os dije al principio que esta gente vive en una realidad paralela. Porque para ellos vale más lo que sienten que aquello que han visto y oído con sus ojos y oídos. Ella querría que esos personajes fuesen como ella dice, pero es más que evidente que no lo son. No dudará en retorcer la realidad todo lo que haga falta para encajarla a martillazos en su relato. Porque vídeos como este demuestran a la perfección lo que son el progresismo y el feminismo. Un relato ficticio que deforma la realidad hasta el punto de, como habéis visto, considerar hiperfeminista a un personaje que ha agredido físicamente a mujeres. La diferencia entre las feministas como Carla Galeote y los fans de Disney es que nosotros sí somos conscientes de que nos están vendiendo una historia de fantasía. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.